a mis amigos de products mcas como están de aquí les un vídeo para saludarlos comentarles por qué no es un vídeo lamentablemente ahorita la situación económica en el país está media media difícil este hay que chingar amigos buscar la papa buscar más que nada la papa y pues tratar de echarle ganas no se puede estar en este vídeo quería hacerles un vídeo de los detalles los detalles de mi carro este que hay que hacerle que quiere que arreglarle qué detallitos tiene qué problemas hay este pues bueno aquí lo tengo atrás déjenme les volteo la cámara aquí está el carrito vamos a abrirle el cofre bueno pues aquí está el motorcito no este lo primero que hay que hacerle amigos yo lo agarré estamos hablando que hace a mediados de que empezó la cuarentena yo pienso que como un mes un mes y medio más o menos lo agarré este desde que yo lo agarré amigos no le he hecho su afinación yo acostumbro hacerle su afinación en cuanto yo agarro un carrito este acostumbró a hacer eso pero pues como ustedes saben por lo del kobe 19 muchos negocios estuvieron cerrados a mí se me bajó el trabajo no tuve ingresos bueno si no si ustedes no saben a mí youtube no me pagan ni un centavo este amigo tú no yo no genero ingresos sí sí los estoy monetizando pero no he recibido ni mi primer pago ni mucho menos amigos y entonces por eso es que no les les he subido un nuevo vídeo este pero bueno aquí está el motorcito lo primero que hay que hacerle es su servicio de motor lo que viene siendo cambio de anticongelante este cambio de aceite de motor bujías un filtro de aire filtro de aceite y el filtro de gasolina que lo trae atrás en el tanque y pues estaría bien trae otros detallitos que ahorita les voy a comentar el otro detalle que hay que hacerle hay que ponerle el empaque de la tapa de punterías se los voy a mostrar para que ustedes vean más o menos hay que cambiar el empaque de la tapa de punterías pero se les soy honesto yo no me he animado a desarmar todo esto porque hay que desarmar todo el múltiple por ahí trae algunas por la parte de atrás está el tiradero de aceite eso pues perjudica mucho el motor amigos hay que hacerle ese detalle hay que cambiarle el bulbo de la reversa de la de la caja de velocidades hay que comprarse lo nuevo amigos ya no sirve este y pues por ende no me prenden las las luces no hay que pegar esta pieza ya que está quebrada de las grapitas hay que pegarla y pues esto amigos pues no quiero hacer un vídeo de eso porque pues no muchos o no todos tienen este tipo de carro no sea es no se me hace muy así como que muy buena idea hacer este este trabajito este cambiar el bulbo que más amigos pues creo que del motor esto hay que comprarle y ponerle una pila nueva esta pila ya ya está dando a las últimas amigos ya está ya está pelando gallo dicen verdad hay que cambiar eso qué más el sistema de aire acondicionado trae agujerado un tubito hay que arreglarlo hay que mandarlo a soldar y hay que cargar el gas este me gustaría hacer un vídeo desarmando los faros los dos fondear los de negro darles una limpiadita este pues son varias cositas amigos que les he querido le he querido hacer al carro pero pues por una u otra cosa no pues amigos no he podido hacer esas cosas por la misma situación lo del kobe 19 este la verdad la situación ahorita está muy muy difícil este de hecho he pensado hasta en vender el carro he pensado en venderlo honestamente les voy a ser honesto porque porque pues ocupa más el dinero no este para otra cosa te mueves un poco más fácil más todo es más rápido vaya por eso he tenido pensando vender el carro este ha estado muy muy indeciso en si venderlo o no venderlo tú dame tu opinión opinión qué es lo que piensas déjamelo aquí en los comentarios cómo ves qué harían ustedes lo vendo no lo vendo me lo quedo lo arreglo este pues sí así son los carros amigos no si tú agarras un carro viejo o agarras un carro usado pues hay que meterle no aparte ahorita tengo el problema de este carro de las placas yo soy de león guanajuato y la baja la trae del estado de nayarit entonces ahí tengo yo un problema porque tengo que ir a la judicial a que me lo chinquen robado tengo que hacer todo el trámite para yo poderlo este plaquear para yo poderlo plaquear aquí león guanajuato este y pues también también seamos honestos también sale una lanita hacer ese tipo de movimientos entonces pues no aquí nada han dado tristeza un agüita don por la misma situación no poderles hacerles un vídeo un contenido ustedes este de mecánica para que ustedes vayan viendo soluciones este ustedes se preguntarán para qué vendías el dieta acá lo vendías creanme que a veces y me arrepiento pero a veces siento que los cambios los cambios que hagas en tu vida son buenos no siempre y cuando lo sacas por un bien y para bien para ti para tu familia este pues el carrito también le hacen falta llantas amigos ya las trae lisas les hace falta sus llantitas le hacen falta sus amortiguadores o sea que meterle una buena lanita al carro para que funcione perfectamente pues al 100 digamos ahorita la verdad el carro me ha salido muy bueno me ha llevado a lugares lejos de aquí de mi casa aquí hay un se llama san francisco del rincón me he ido y sin ningún problema 120 130 sin problema el carro lo avanza este la verdad les oyen esto si estoy contento con el carro pero a la vez no a la vez no porque porque tengo que hacer el gasto tengo que hacerle tengo que meterle su su lanita vaya este y pues ahorita por la situación no he podido yo eso es lo que me desanima me baja la moral este pero pues bueno amigos lo he estado ofreciendo por ahí en facebook lo he estado ofreciendo el carro para ver si sale si no sale amigos pues me los voy a tener que quedar honestamente este van a tener van a ver más vídeos de este carro haciéndole los detallitos que ya les comenté este pero pues bueno amigos ustedes qué opinan ustedes qué harían en mi situación déjenmelo en la parte de los comentarios ya saben que siempre los leo les doy corazón les doy like y ya saben amigos es que pues quería todo que será todo lo que les quería comentar quería desahogarme un poco con ustedes y pues aclararle porque no ha subido vídeo no porque no ha subido vídeo por esta esta situación y creo que no somos los únicos no ahora sí que todo méxico estamos pasando por algo muy difícil pero pues no hay nada que no no se pueda solucionarlo entonces ya saben amigos estamos en contacto denle like compartan suscríbanse amigos sobre todo suscríbanse tienen el paro ya para que youtube me mande esa lamita vean todos los vídeos que les salen los anuncios dan todos los anuncios que les salen en mis vídeos para que si me alivian en para poder hacer más vídeos para ustedes más que nada todo esto lo hago yo para ustedes para que ustedes aprendan de mecánica que los mecánicos no se los vacilen no les roben porque hay unos no todos no quiero generalizar hay unos mecánicos que son bien honestos y bien hechecitos los cabrones hasta eso mis respetos pero hay otros que si la verdad desgraciadamente se pasan mucho de lanza no este por eso es que yo hago los vídeos porque hay mucha gente que no sabe que es un tornillo milimétrico no sabe diferenciar cuál es un tornillo milimétrico cuál es un tornillo estándar cuál es una tuerca estándar cuál es una tuerca milimétrico o tuerca fina hay muchas cosas que hay gente que no sabe no sabe sacar una bujía inflar una llanta quitar una llanta a mucha gente que no sabe ese tipo de cosas entonces este canal para eso yo lo hice yo no soy mecánico profesional yo no soy mecánico no tengo títulos tengo solo experiencia este como dice no al puros regaños puros regaños enseñándote así por eso yo me he enseñado así si hacer las cosas bien hay que tener paciencia para hacer las cosas para que te queden bien hechas no nomás el ahí se va y ya cobrar y ya ya estuvo no amigos no sean ese tipo de personas porque se cierran puertas se cierran oportunidades en su vida entonces pues bueno amigos sin más que decir ahí nos vemos para la próxima esperen nuevos vídeos esperen nuevas cosas nuevas noticias y nos vemos para el próximo vídeo bye